Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrailRineRio.com Hoy presentamos de la casa Icebreaker el modelo Sonic Este sin mangas, este está el modelo con mangas, este es el modelo sin mangas Modelo construido con algo que ya forma parte del ADN de la casa Icebreaker Que es la lana merino, un material que tiene un poquito de termicidad en este caso Es el modelo dentro de la colección Ultralite, el de 150 gramos de densidad Esto es muy poca densidad Y que además está dentro de la colección GTE Que lo que hace es incorporar algo de licra Fijaros, material muy elástico, la lana merino ya es elástica Combinada con la licra, aún la hace mucha más elástica Y con muy, muy, como veis, una muy poca densidad Que casi se transparenta la piel de los dedos ¿De acuerdo? Toda la colección construida Fijaros, rompiendo un poco, antes Icebreaker era bastante más monocolor Bueno, pues dentro de esta colección combina bastantes colores Hace algo más de combinación, algo más llamativo Y todas las costuras en plano por la parte exterior para evitar rozaduras ¿De acuerdo? Fijaros, toda esta costura de aquí está cosida hacia la parte de fuera Y evita las rozaduras Todo el modelo sin mangas La parte inferior de la axila, mucho más microagujereada No llevar axilas es una zona donde se suele acumular bastante sudor Pues toda esta zona mucho más microagujereada Esta parte de aquí abajo menos Y la parte superior, la parte de aquí arriba Como veis, toda mucho más microagujereada Para favorecer la transpiración Y en la parte inferior, aquí en la parte inferior Encontramos un bolsillo pequeño ¿Vale? Donde poder poner Pues o una llave o un gel No mucho más Todo y que el bolsillo sigue algo más hacia arriba Pero no mucho más Porque la propia camiseta, la lana no tiene la suficiente consistencia En combinación con la licra Como para llevar algo de mucho peso No podremos poner un MP3 ni nada similar ¿De acuerdo? Como veis, cuello bastante bajo Aquí en la parte de arriba Un cuello bajo No nos agobia Todo con material de licra Y que a su vez nos ofrece una protección de 40 Cuando llevamos esta lana puesta Esta prenda Tenemos una protección contra el sol del factor 40 Como os decimos Lana Merino Propiedades Pues que lo decimos más de una vez Que no absorbe mucho el sudor No lo acumula Que transpira Y que tiene un tacto muy natural a la piel Estamos acostumbrados a veces a prendas más sintéticas Bueno, pues esta tiene un tacto muy natural en la piel Y además controla La lana Merino Controla muy bien el sistema de los olores Y hace que no acumule olor Mientras corremos Y que no se generen bacterias Y evita que se produzcan malos olores Bueno, pues esta es la propuesta Para verano Sobre todo Para ir sin mangas Para correr con elementos naturales Para dejar otros materiales más sintéticos aparte La propuesta de Icebreaker La Sonic sin mangas Y hasta aquí un análisis más De trailrunningreview.com Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!